Y en ese momento a mí me salió decirle que yo era muy feliz, pero lo único que me faltaba para ser totalmente feliz era ser mamá. Pero pará, te salió, no lo tenías pensado. No, pero lo peor es que yo hice, le puse la mano encima a él y lo agarré de acá. ¿Entendés? Tipo... Y él hizo así y se apoyó sobre mi frente. Era árbaro. Y ahí nos quedamos así como unos cuantos segundos, fue largo. Pasó algo muy loco, sí que se puso así como toda una situación medio nebulosa alrededor, ¿viste? Como que no lograba ver mucho la afuera y entre él y yo había como una cosa medio borrosa. Y lo loco después cuando veo las fotos es que estábamos todos enganchados. Mis dos hermanos me tenían agarrado de acá. O sea, estaba mi hermano acá, mi otro hermano acá. Y ellos lo agarraban a él y yo lo agarraba al papa. O sea, habíamos armado un círculo. Hermoso. Y terminó todo, la situación todo. Y un chico tucumano me dice, Eugenia, me parece que te saqué una foto espectacular. Te saqué una foto. Y yo estaba así. Nos fuimos, nos fuimos a pasear por ahí y me llaman del Vaticano. Mira, Eugenia, está por venir la prensa que se hace internacional. Vas a hacer la tapa del observatorio romano. Porque el papa eligió tu foto para... Ah, la eligió él. Qué bárbaro. ¿De qué me están hablando? Y si así le dije, Guille, hablá vos porque no entiendo nada como están diciendo. Y me dijeron, ¿podés venirte ya al Vaticano? Bueno, que tuvimos que volver y ahí me hicieron una nota, qué sé yo, y salió el diario. ¡Guau! En el diario del Vaticano y en el diario de la República de Roma. Buena historia. Sucedió. Gracias. No, por favor. Lindo. La pregunta de los que recibieron la noticia y les cambió la vida. Entonces, hay un par que quiero preguntar. No pasaron, pero les voy a preguntar. Les pido permiso para preguntar. Y es Mundial 1994. El arquero era Luis Islas. Sí. El técnico era Alfio Basile. Un poco, sí, sí. Y todos veníamos ganando tres partidos, si no me equivoco. Habíamos ganado Grecia, Domas, con el Bati, con todo. Veníamos, vamos a ser campeones del mundo de vuelta. Sentíamos eso. Y de repente, una rubia enfermera que lo odiamos con todo. Pobre, no tenía nada que ver. Hoy le pido disculpas por las cosas que dije y pensé, como muchos argentinos, pero la veíamos cruzar con Diego Maradona. Un Diego Maradona relajado hacia el antidoping. ¿Vos cómo te enteraste lo que te enteraste? ¿Quién te lo dijo a vos? A las tres de la mañana, el Coco nos llama, el Coco Basile, que era el técnico, nos llama, estábamos todos durmiendo, nos reúne en una habitación y nos dice que nos sacaban los puntos, que le había dado el doping a Diego, que Argentina podía quedar eliminada. Y esa noticia fue muy dura, muy dura, porque nos habían tocado a Diego, no era el uno para nosotros. No entendíamos absolutamente nada, porque decíamos, si estamos todos los días juntos, reunidos, entrenando, vos te das cuenta cuando uno está bien o está mal, pero evidentemente fue muy duro. Después de ese partido perdimos, quedamos eliminados. ¿Y Diego qué te dijo? No, estaba muy mal. Y vos sabés que algo, cambiando de tema, pero en todo el tiempo que estuvimos trabajando con Diego en Dubái, en México, jamás hablamos de eso, yo jamás le pregunté nada. Porque creo que, ¿quiénes somos para opinar o pedirle consejo, opinión de lo que hizo, si está bien o está mal? Pero nunca hablamos de eso, nunca hablamos de eso. Yo creo en él, creía en mis compañeros, pero nunca le pregunté. Sí, pero fue un golpe durísimo, él estaba muy mal, y todos nosotros estábamos también, y nos pegó, porque después perdimos 3 a 2 y quedamos eliminados. Quedamos fuera, claro. No, pero además una depresión, me la estoy acordando todavía. Terrible. Una depresión terrible. Y a Jessica le tengo que preguntar, en un momento te iba a preguntar también, este...